...Castellano sobre Gian Antoni, pero esto se termina. Porque Gian Antoni no es tan rival como Castellano en la lucha por el título para Fernia. Porque Gian Antoni está lejos, o sea con chances matemáticas, pero lejos en el campeonato. Por eso Castellano va. No solamente para ganar el lugar, sino para obligarlo a Fernia a que no especule. Frenó muy cerca, frenó muy cerca, quiere fabricar la maniobra. La quiere terminar en la confitería, le cambió el auto, le cambió el auto. Va Castellano sobre el patito Gian Antoni, le pone el auto a la par. Se queda casi sin pista Gian Antoni, viene el frenaje, la cuerda es para el patito. Va por afuera ahora Castellano, Castellano, Castellano. Castellano que quiere, y Gian Antoni que no lo deja. Y ahora el que se queda casi sin pista es Castellano. Se puso líder a la carrera, segundo, segundo Castellano. Ahora qué pasó con el patito, qué pasó con Gian Antoni. Se queda, se queda, se queda, se queda el patito, se queda Gian Antoni. Y ahora uno, dos, para el equipo de Pergamino. Y ahora no puede especular Pernia, porque atrás tiene a sus dos rivales del campeonato. A Castellano y a Merlo. No me quiero ni imaginar el rostro de García. García hace el uno, dos y casi no lo puede festejar. Pero Pernia no puede especular, porque si levanta le da vida. O a Gian Antoni o a Castellano. No, no puede. Perdón, a Castellano o a Merlo. No puede levantar. Definitivamente tiene que ir a buscar la victoria, Leonel Pernia. Tiene que estirar Castellano. Otra vez, segundo, dice Castellano. No encuentra el triunfo. Y esto se va a definir en Rosario. Levantó Castellano. Levanta. Levantó Castellano. Estrategia eso es. Levantó Castellano. Y Pernia también. Pernia también levantó. ¡Atención, Merlo, Merlo, Merlo! ¡Le dio vida a Merlo! ¡Le dio vida a Merlo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Le dio triunfo a Merlo! ¡Un final tremendo! ¡No volvieron a sorprender! ¡No volvieron a sorprender! ¡Ganó Merlo! ¡Levantó Pernia! ¡Levantó Castellano! Castellano decimotación. Mirá, mirá, mirá el boque de García. No están de acuerdo. No están de acuerdo porque le dieron el triunfo a Merlo. La indicación estuvo mal. Porque Merlo necesitaba también el triunfo. Fíjate la pelea en el boque de García. No era lo que tenían que hacer, evidentemente. Para nada. Para nada. ¡Qué barro! A ver, ¿cómo me queda el campeonato? Primero Castellano, 230 y medio y debe la victoria. A ver, Pernia. ¡Está malido! ¡Está malido! No, no, no. No la puede creer Pernia. ¡Claro! Le informaron mal a Pernia. No le informaron que Merlo estaba atrás de Castellano. Me da esto. Castellano, 230 y medio y no ganó. Merlo, 229 y medio y sí ganó. Pernia, 208. Pernia queda a 21 puntos y medio de Merlo. Y Merlo ahora tiene la victoria. Increíble. Increíble.